¡Vamos para allá! Cuando mi novia come gato, me aruña Cuando mi novia come perro, me ladra El timpano y la neurona me taladran Por eso es que yo me escondo en la guitarra Cuando mi novia come rana, me salta Cuando mi novia come araña, me enreda Hoy creo que lo que coma ray, te cambia Mira tú, con mi cangrejo y ya, me duelen las muertas ¿Recuerdas la jicotea de la casa? Sin carne y sin aquella que no cabía ni en el tanque Pues del tanque fue pa'l salté, del salté pa' la barriga Y cuando le caí encima a mi mujer Me puso lento y me tumbó el argumento Yo no como jicotea, la jicotea es bien fue ahí Te pone lento, pone lento el movimiento Repítelo, yo no como jicotea, venga De ahí no jicotea es bien fue ahí Te pone lento, pone lento el movimiento Y que va compay Dale, 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 tírasela, 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 tírasela ¡Rebota, rebota! ¡Ay, como vuela la pelota! Mi novia come jicotea, no pare conversar Si yo pruebo el platanito Si yo pruebo el platanito A mi me da por monear, que bonito Yo no como jicotea La jicotea es bien fue ahí Te pone lento, pone lento el movimiento Y yo no como jicotea Y yo no como jicotea La jicotea es bien fue ahí Te pone lento, pone lento el movimiento Y ni fue jondrón, ni fue tuvei Fue triple play Vírate pa' segunda Y que el pánico no bunda Ay, no te vire pa' primera No te vire pa' tercera Vírate pa' segunda Y que el pánico no bunda Y que el pánico no bunda De nuevo Ni fue jondrón, ni fue tuvei Fue triple play Vírate pa' segunda Y que el pánico no bunda Ay, no te vire pa' primera No te vire pa' tercera Vírate pa' segunda Y que el pánico no bunda Ni fue jondrón, ni fue tuvei Fue triple play Vírate pa' segunda Y que el pánico no bunda Y que el pánico no bunda Ay, no te vire Es pa' primera No te vire pa' tercera Vírate pa' segunda Y que el pánico no bunda Ni fue jondrón, ni fue jondrón Ya, ya más Ya. Ya.